Una de las mentiras más aberrantes que se han implantado en el último tiempo, bueno, en el último siglo, a lo largo del mundo y en nuestro país, y que trajo como consecuencia solamente pobreza y miseria, es el concepto de la distribución de la riqueza. Yo sé que muchos no están de acuerdo conmigo y que consideran que el cristianismo es la religión, para mí no es una religión, de los pobres y necesitados, que supuestamente condena al rico y asiste al que menos tiene. El evangelio es la manifestación del amor de Dios, y no puedes decir que amás si no asistís al que menos tiene, pero la forma de asistir, como bien dijo Benjamin Franklin, no es destruyendo al que puede tener la capacidad de asistir. Bueno, muy por el contrario de todo eso, el cristianismo y la palabra de Dios vierten conceptos que tienen que ver con el crecimiento económico, el desarrollo individual, el mérito, el esfuerzo, por supuesto también el libre comercio. Acá me caen todos ahora. Dice Amos 7.15, me encanta el nombre Amos, que cuando Dios lo llamó a él como profeta, lo llamó de en medio de las ovejas, o sea, parece ser que el tipo era pastor de ovejas, y al llamarlo de en medio de las ovejas, lo manda a cuidar, a pastorear, el rebaño de las ovejas de Israel, las ovejas de Dios, el pueblo de Dios. Y dos cosas me habló el Señor y hasta una tercera en Buenos Aires. La primera, Dios no llama a gente desocupada. Si estás sentado mirando las estrellas, esperando que Dios te llame, podés seguir esperando. Si cuando vas a buscar trabajo, lo primero que preguntás es sueldo y vacaciones, podés seguir esperando. Lo segundo que Dios me habló, es que Dios usa tu habilidad, tu conocimiento, en definitiva, el don que él mismo te dio, para ser utilizado para su obra y ministerio. Lo quitó de ser pastor, para ser pastor. Lo sacó de las ovejas, para mandarlo a las ovejas. Y la tercera cosa, que Dios me habló. Bueno, la tercera se divide en dos. Así que 3.1. Si Dios lo mandó a hacer lo mismo que él hacía, se ve que lo que hacía, lo hacía bien. Dios llama al que da fruto, para que su fruto lo acompañe. 3.2, y se me está haciendo muy largo. Luego, Dios llamó al que estaba ocupado trabajando, para que siga ocupado trabajando. Servir a Dios no es para echarte a dormir. Servir a Dios no es para estar acostado. Servir a Dios no es para irte a la playa. Servir a Dios es una vida de dedicación, de compromiso, de esfuerzo, de trabajo. Como vulgarmente se decía, es un sacerdocio. ¿Querés ser usado por Dios? Ocupate en una tarea. Sé eficiente en lo que haces. Da fruto en esa tarea y disponete. Preparate a más. A proclamar el reino. A vivir el reino. A anunciar que se puede vivir de otra manera.